Si tuvieron un romance, y además un romance prohibido porque Doña Yolanda, madre de Thalía, pues le parecía poca cosa, Colunga. Le parecía un pobretón, un actor principiante que tal vez no iba a lograr éxito, y ella quería que su hija se casara con un magnate y se casara con alguien de dinero. Y él lo consiguió, ¿no? Y lo consiguió, Doña Yolanda lo consiguió, lo que con ella no contaba es que al casarse con un magnate, automáticamente ese magnate la iba a hacer a un lado como representante de su hija. Eso no lo tenía en el guión. Gente, como a veces la gente genera una cierta historia, pero esa historia se le revierte, ¿no? Claro, porque si se hubiera casado con Colunga. A lo mejor hubiera sido un manager de los dos. Ándale. A lo mejor, pues como el papá de Alessandra, que era manager de Alessandra y Ernesto, ¿no? De la pareja. O sea, entonces era como, ¡oh!